¡Hola a todos! Yo soy Eva y este es mi canal, Eva y sus diamantes. El otro día alguien me ha preguntado por qué siempre digo el nombre del canal. Pues mira, no lo sé, por costumbre. Es mi intro y así se ha quedado. Bueno, como habéis visto en el vídeo de mi opinión sobre el lienzo de Olaf de la casa Fansail, que está por aquí todavía dando guerra, ya tengo decidido qué prima se lo va a llevar. Bueno, el otro día hizo el cumpleaños un peque, que además cumple años el mismo día que mi hijo. Y es que además es el mismo día de mi aniversario. Y además la mamá de este peque, que me llaman tía, sus hijos, cuando a mí me operaron la rodilla, vino a mi casa, me ayudó en todo lo que pudo, me ayudaba con la limpieza, me llevaba a comprar... Bueno, entonces he decidido que le voy a comprar un marquito, se lo voy a marcar y se lo voy a regalar para la habitación del peque. Entonces, ya tiene primos, ya tiene dueño, el mini Olaf, mirad qué bonito que es. Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿A mí se ha apuntado alguna vez cuántas horas tardáis en hacer un lienzo? Bueno, pues yo sí, yo he apuntado todas las horas que he tardado en hacer este lienzo. Y he tardado la friolera de hacer este lienzo de 30x20 y 24 colores, no sé, muy grande, ¿verdad? 12 horas, 11 horas y pico, o sea, 12 horas en hacer este pequeño lienzo, diamante cuadrado. Bueno, tengo que decir, la primera parte del... o sea, menos, hasta que llegue a la parte esta de aquí, este último cuadro y la última fila, lo hice todo de uno en uno, quizá por eso solo tardé 12 horas, porque ya en la parte esta más baja ya empecé a utilizar el multi. Consideré que se me... ¿cómo se dice esto? Se me... es que se está poniendo oscuro por la luz de la ventana, se pone oscuro y claro por momentos, entonces no quiero que varíe mucho la luz. Quería terminaros este lienzo, quería daros mi opinión, pero además quería ver qué tal quedaban los diamantes con el multi. Entonces decidí esta última parte hacerla con el multi, a ver si variaba mucho la forma. Qué va, qué va, siguen quedando rectos, seguían encajando bien, perfectos. El kit del lienzo ya os doy la opinión, así que no es daros mi opinión otra vez. Es deciros, ¿habéis visto alguna vez hacer un lienzo entero del diamante 1 al diamante número tropecientos mil? Todo seguido, no os voy a poner un vídeo de 12 horas, por supuesto, sería eterno, pero si os lo voy a poner a cámara rápida, desde el primer diamante hasta el último. ¿Cuánto tardé en hacer este lienzo 12 horas? ¿Cuánto tiempo lo he resumido? 22 minutos, 23, por ahí, por ahí está la cosa. Así que espero que os guste, espero que lo veáis gracioso, divertido. Me costó encontrar el sitio para grabar, para que se viera bien el lienzo, la intención era que se viera el lienzo entero y al final cuando ya encontré el sitio, bueno, pues ya había hecho un trozo porque empecé a hacerlo aquí en el despacho y bueno, podía haberlo hecho aquí igual que lo hice allí, bueno, el caso es que al final lo hice en el comedor, en el silloncito del comedor que tengo y allí pues se ve todo el lienzo. Espero que os guste y bueno, a ver qué os parece. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto Así se hace un lienzo entero La verdad es que a cámara rápida No se puede apreciar del todo bien Para que nos vamos a engañar Pero tengo que decir que Sí que fue Algo divertido Algo entretenido de hacer ¿Queréis saber más? Pues No os perdáis Que vamos a deshacer este lienzo juntos En un próximo vídeo Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Si no te quieres perder Como deshacemos el lienzo A pesar de que va a ser un regalo Lo vamos a deshacer Quédate también Suscríbete Dale a like Comparte Trucos Consejos Opiniones Eventos Todo en este canal Aquí lo tenemos todo Para que nos vamos a ir a otro sitio Muchas gracias Os quiero un montón Ser felices Y nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis